Bueno, estamos haciendo algo, una exclusiva que vamos a estar dándole al pueblo de Cuba, entiendes, a todos los que les gusta y son fanáticos y amantes de la música del reggaetón. Esa música la cual ha envuelto al mundo y lo tiene así de fútbol. Ahora uno desde la mismísima República Dominicana, Santo Domingo, en exclusiva nuevamente, repito, el Cata. ¿Qué es lo que, como dicen aquí en Cuba, es que hola, ¿cuál es la vuelta, chico? Eso es, el Cata ve acá, mano. Una de las cosas para mí ha sido un honor, un placer conocerte y yo pienso que el pueblo de Cuba va a estar, o los amantes de este tipo de género urbano, va a gustarle esta entrevista que vamos a hacer. Gracias, gracias. Una de las cosas principales, fundamentales que yo necesito de ti es que tú me digas cuál fue tu motivación a incorporarte a estos inicios que tú tuviste en la música urbana. ¿Quién es el capo en la vida real? Mira, yo soy un ser humano que muere corriente, un muchacho con deseo como cualquier persona de susistir dentro de la industria, seguir susistiendo, seguir trabajando, seguir colaborando, como se ha hecho hasta ahora. Yo vengo de familia pobre. Te digo esto porque muchas personas quizás te dirán, pero ¿quién es el Cata? Como el Cata, si es el que nos imaginamos, que ha colaborado con el Cater, etcétera. Bueno, toda la vida yo siempre tuve una ilusión, el sueño, el deseo de ser artista. Y gracias a Dios hoy soy artista. Es una realidad, es un mérito. Que no se te puede meter. Y que me siento orgulloso de que cuando yo padezca, que muera, que pase a la historia, que eran canciones inolvidables que han sido éxitos para la generación. Y no cualquier tipo de canción, no cualquier tipo de canción, sino canciones que yo estoy seguro que serán retomadas, que seguirán viviendo en otros cantantes. Sí. Y eso me enorgullece bastante. Pero ¿qué te digo, Ceres? Sobre todo las cosas. De familia pobre, bajador, luchador. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugar? ¿De Santo Domingo? Orgullo de Patriar Dominicano. ¿Verdad? Sí. ¿En Quisqueya? ¿Es quisqueyano? En Quisqueyano, papá. Y entonces, a ver, ¿naciste en Quisqueya? Nací en Quisqueya, la edad de los cuatro o cinco años de edad. Me fui a vivir en Estados Unidos. ¿Te fuiste a los cuatro o cinco años de Estados Unidos? Exacto. Ah, ya. La situación difícil acá. Mi mamá con cinco hijos, cuatro mujeres y yo solo, sin padres. Imagino como... Es difícil. Es difícil. Mira, a Ceres, qué bola. Y nada, hermano, dándole gracias a Dios que al pasar del tiempo y esos valores que nuestra madre inculcó en nosotros, esa enseñanza, ese sacrificio para darnos esa educación, funcionaron y continúan funcionando porque, de hecho, han acontecido. Gracias. 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 Gracias.